Hola que tal, bueno aquí estamos en medio de este bujicio porque vinimos a compartir con ustedes una de las cosas más bonitas en nuestro país en Costa Rica como es la fiesta de la celebración, 15 de septiembre se celebra la independencia de Costa Rica y aquí estamos, vinimos a ver un desfile, un desfile que es muy diferente a las acciones que hay en otros países yo sé, los que lo están viendo en otro lado dirán que es diferente a la forma que ellos celebran su día al ejército, su celebración y demás, ¿verdad? Así es, ¿cómo está gente linda de todos a bordo? Bueno, como dice Jorge, estamos acá en pleno desfile y le vamos a hacer un video yo como siempre, ¿verdad? Le vamos a hacer un video para que ustedes puedan ver cómo celebramos aquí la independencia de Costa Rica Así es, bueno y vamos a ver, vamos a poner todo material para que ustedes vean más o menos eso, se están preparando en este momento lo han arrancado el desfile, ahí están a punto de salir y hay algunas bandas, yo creo que es la que va a iniciar, o sea que están escuchando a ustedes y que ya vamos a pasarles las todas para que ustedes las vean Bueno, aquí estamos, vean, precisamente ahí vemos a toda la gente preparándose y vean las bandas aquí, vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver aquí hay estudiantes, todos son chicos estudiantes de escuelas y colegios que van a participar en este desfile, tal vez una característica importante que tenemos en nuestro país, en Costa Rica es que pues aquí no tenemos ejército y por lo tanto no vamos a tener un desfile de bandas militares porque son estudiantes, estudiantes de secundaria y de primaria, los que usualmente están realizando este tipo de desfiles aquí están, ellos van a ser los chicos que ya van a empezar casi, van a ser los primeros en salir desfilando ahí los ven todos ya están alineados, aquí estamos esperando nada más que arranque el desfile están preparados y aquí están los demás chicos que van a empezar estamos en el puro inicio de este desfile les cuento que este desfile lo estamos realizando en la ciudad de Tibás esto es en San José, en la capital de Costa Rica es una ciudad que se encuentra a unos 4 kilómetros de, que es el centro de la capital es una ciudad pequeña, pero que sí tiene todas las, digamos, facilidades para venir a disfrutar de este lugar y así es, si ustedes miren en otro país y quieren venir a disfrutar o 7 en Costa Rica y están viéndonos en otro país, pues para que recorren lo que son los desfiles del 15 de septiembre en nuestro país bueno y Jamie y yo no vinimos solos, así que éramos muy bien acompañados, verdad aquí está temblando tequila, me está asustada sí, claro, hay tanta gente, verdad toda navideña sí, sí, pusimos la primera correa que encontramos para traer al desfile les cuento que nosotros vivimos aquí cerca, no estamos muy lejos del lugar así que aprovechamos para venir a disfrutar de este desfile y nos trajimos a uno de nuestros chihuahuas, en este caso a la capital tequila porque son tres son tres, exactamente, hoy trajimos a una ahí para que vengan a acompañarnos al desfile no es muy patriótica, es más navideña pero en fin, yo creo que lo importante es la gana de venir a disfrutar del fervor patriótico ahora ahí vemos algunas chicas y chicos con trajes tradicionales loscarlicenses de lo que llaman los trajes típicos, ahora ya vemos que ya están preparados porque va a ser parte de este lindo desfile y por supuesto una gran cantidad de público que ha venido a disfrutar de lo que es esta tradición está preparado así, va a ser un aire y ahí tenemos precisamente a todos los más chicos que ya están alineando pues para empezar a acomodarse para iniciar el desfile a punto de arrancar bueno, ya prácticamente está arrancando el desfile vamos a avanzar un poquito para que ustedes puedan ver ya hay unas carrozas como esta que habla de lo que dice imagina, crea y crece en libertad vean que bonita que está tal vez es una de las cosas más rescatables de este de estos desfiles y de este país aquí se ve el fervor costarricense vean los estudiantes que nosotros les dijimos hace un rato aquí no desfilan ejércitos, aquí no desfilan los soldados aquí no desfilan estudiantes las torcha entonces y aquí tenemos a la bandera ¿verdad? y le están haciendo guardia de honor de parte de los scouts vamos a ver que tenemos, caballero ¿cómo se llama usted? Mario Rivas Vargas Don Mario, entonces está haciendo guardia de honor todo el día, esta llama me estaba comentando usted que es la misma llama que se tomó de la antorcha que viene por toda Centroamérica, ¿verdad? Sí señor, ayer a las 6 de la tarde se tomó el fuego se hicieron los actos protocolarios de homenaje a la a la independencia y bueno, a partir de hoy a primeras horas de la mañana, entonces se empieza a hacer parte del grupo nuestro aquí de Tibás, la 25 guardia de honor a la antorcha el símbolo del grito de independencia y a la bandera el símbolo de toda nuestra identidad de nuestras licencias Bueno, esto es muy bonito porque bueno, lógicamente muchos países tienen una tradición muy diferente nosotros ahora hicimos el comentario de que pues el desfile son estudiantes, que en muchos lugares los desfiles son militares, ¿verdad? Que aquí es totalmente otra cosa ¿verdad? Así es, de hecho nosotros dentro de lo que es el escrutismo y el vizismo, lo que comentamos es valores dentro de eso está en respeto y darle sitio que corresponde a la parcha de hecho nuestro grupo hoy participó en los desfiles y justamente la idea es esa que es invulcarle a los muchachos la necesidad de reconocer la parcha que tenemos y que ellos pues en el futuro la defiendan a lo que hemos tratado de hacer nosotros así es bueno, muchísimas gracias con todo gusto gracias ok bueno, vamos a empezar a contarles desde aquí porque ya avanzaron varios agrupaciones, varios escuelas y colegios y incluso chicos de lo que es el área presco ¿verdad? pues ya avanzaron, vamos a aprovechar porque sí, me devolví, me devolví y les cuento que recorrí más de un kilómetro y ya es demasiado largo y me refiero bastante, bastante, bastante amplio y todos los pequeñitos que ustedes pueden participar escuelas la parte efectiva donde están ahí pues, la parte organizativa que va contando y describiendo diferentes escuelas estamos aquí escuelas en rafael de cinco esquinas de timaz recuerden que son escuelas y colegios y preescolares de la zona de timaz, cantón de la provincia de san jose capital de costa prima y allá una toma a lo lejos donde se puede ver la cantidad lo largo que es este desfile, vean es el ideal y vamos a empezar a recorrer 202 años de independencia desde el año 1821 pues fue que costa rica se declaró independiente y sigue, sigue la fiesta, sigue toda esta gran aventura aquí llevándole toda la información vean que bonito, vean que bonito, vean que bonito el detalle de los pequeñitos aquí que pues, están como una carroza preciosa la ven ustedes acá, del kinder el trencito del Sabea vean que bonito, y aquí están los chiquitines con sus trajes representativos con los tablicenses banderas, banderas bueno vean aquí tenemos venta de banderas, que les parece ahí la representación costarricense, bueno es una bandera, bueno vemos que es el pabellón porque incluye el escudo de la república de costa rica y aquí pues también pues está a la venta, para que todo el mundo aquí caballero, para que todo el mundo venga a adquirir estas banderas y pues celebre en grande la democracia, ¿cierto? así es, así es, hay que celebrar la democracia ya que eso, no hay que perderlo porque costa rica es de nosotros y es nuestro así es, bueno, muchísimas gracias, desde 1821 somos democráticos en la república de costa rica bueno, aquí está todo el público expectante esperando que pase el desfile bueno, vamos a aprovechar aquí para que nos comenten un poco aquí lo que es la democracia costarricense, se celebra en grande, ¿verdad? y pues esos desfiles son muy lucidos, sobre todo porque no tenemos ejército, ¿verdad? bueno, así es, libertad total así es, bueno, y usted viene, ¿de qué hora está aquí para disfrutar este desfile? desde las 9 de la mañana nos vinimos porque, pues sabemos que los ticos siempre empezamos un poquito tarde pero venimos a disfrutar y a pasarla bien bueno, les cuento que son las 10 y 25 horas y resto tiene que estar ahí y está empezando el desfile apenas, ¿verdad? y apenas estamos empezando así es, así que hay mucho que ver, ¿verdad? bueno, y la niña desde ahora pues ya está celebrando en grande también sí, dale, adiós, adiós, adiós apoyando lo que es los 202 años de vida independiente de costa rica así es, así es, bueno aquí estamos con una familia que está con nosotros también celebrando la fiesta de independencia continuamos los desfiles, ahora vemos esta escuela que se llama Monteverde School y pues aquí dice que es el área de gimnasios aquí están los chicos y chicas que pues están bailando, celebrando el grande, la fiesta de independencia vean qué bonita ropa, qué bonitos los chicos y chicas como sean preparados para participar en este desfile así que continuamos celebrando esta gran fiesta y aquí vemos trajes típicos oigan, vean qué bonitos, vean qué bonitos está estos trajes típicos en estarricenses, ustedes los pueden ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ... ¡Gracias! ¡Blanco, azul y rojo! ¡Blanco, azul y rojo por todas! Este es el espíritu cívico costarricense Ya aplicamos nada de silencio Tampقerminado ¿Qué tal? Hoy ya tenemos chicos más grandes, ya están con los chicos del colegio, por lo menos están aquí participando en esta gran fiesta, hablan de valores, hablan de provincias, hablan de lo que destaca, de lo que es representativo de este bello país, de Costa Rica. No se falta brazos para pasar, no se va tallando, hace falta fe, no se falta manos para crear. Si lo intentas, se quiere ganar, eres libre de poder volar, de poder libertad, y eso es todo, solo buscálo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Todos a bordo Porque viajar es fácil Aquí te decimos cómo